Voy a hacer un recorrido por esos pueblos chiquitos, los que pocos se mencionan, siendo que son tan bonitos. Estado de Nuevo León, yo conozco tus rincones, en Herreras hay cabritos, Barretosa y los Ramones. Caderey es muy famoso, con Pemex y sus escobas, en Chinay, General Bravo, hay muchachas a la moda. ¡Échale ganas, huerto! ¡Arriba, mi Nuevo León! En el tren se venden lonches, y los guías se menaldaba, Paragán, Nadoacuno, en Sabinas y Galeanas, las muchachas de Pará. Me gustan por su firmeza, las de Atongo y las de Allende, las quiero por su belleza. Eran y Montemorelos, tienen mucha agricultura, y las hembras de Cerrado, huelen a piña madura. Ya me voy, ya me despido, recordando a Villa Juárez, por sus hembras tan hermosas, y sus hombres tan formales. ¡Gracias!